Luis, cuéntanos por qué, qué ha pasado, qué ha motivado el que dejes la gestión del camping. Bueno, pues este tema es largo, profundo, y hoy quiero explicarlo claramente para que todos los alcañizanos sepan exactamente qué ha pasado entre el ayuntamiento y este empresario y decirles que quien cierra el camping no es Luis Soler, quien cierra el camping es el ayuntamiento de Alcañiz, por su incompetencia desde el primer día y por su mala gestión continua con todos los temas que hemos ido haciendo. Sí que en algunos momentos ha habido buena sintonía con este alcalde y ha funcionado bien, pero en muchos otros no. Empezamos en 2008, cuando yo llegué al camping, me dijo la alcaldesa que no había ningún problema y que me iba a dar la concesión. Entonces yo cometí el error de comprar todas las casas, de comprar el restaurante y de pagar más de la mitad, que eran más de 400.000 euros en aquellos momentos, y luego pues empezaron los problemas. La depuradora no funcionaba, hubo que poner un depósito estanco, ese depósito estanco lo pagaba yo, pero colocarlo lo pagaba la alcaldesa. Se jartó 20 veces de decir que ella pagaba colocarlo y que yo pagaba el depósito. Pues eso fue falso. Luis pagó el depósito y Luis pagó 28.000 euros de colocarlo. Colocar un depósito debe valer 5 o 6.000 euros. A mí me costó 28.000. Luego, pues durante los tres años anteriores, al anterior propietario del camping, al catalán, nunca le cobraron la luz. En aquel momento me pusieron la condición de pagar la luz de la anterior, más de 60.000 euros. Como eso les parecía poco, pues cuando ya teníamos todo negociado y todo hecho, entonces me dijo la alcaldesa que tenía que pagar a los empleados de la otra sociedad, que nada tenían que ver conmigo, en su oficina y en su presencia y en efectivo. Tuve que ir al ayuntamiento, pagamos allí a los dos empleados 15.000 y pico euros, y ahí terminamos ya y me dieron la concesión. Pero qué gestión hubo, yo me pregunto, qué gestión hubo esos tres años de la alcaldesa y por qué al otro propietario no se le cobró nada. Y a mí, el primer día que llegué, me cortaron la luz, sin avisar y con el comedor lleno. Bueno, lo veo correcto porque yo tenía que ponerme la luz a mi nombre, me la puse, todo lo que hubo que hacer lo hice. Tuve que sacar permisos, saqué los que pude. Este camping tiene menos permisos que una liebre, solo tiene los que yo he sacado, que fue en la comarca del Bajo Aragón, en turismo, en sanidad y nunca en el ayuntamiento, porque lo tenían que hacer ellos y todavía no lo han hecho. Eso por un lado, eso para empezar. A partir de ahí, pues empezamos la gestión, los primeros años muy bien. Yo he invertido aquí más de millón y medio de euros, todo muy bien, todo perfecto. Hicimos la playa con el alcalde, la pagué yo. Hicimos muchas cosas, tuve que reformar todas las luces, tuve que arreglar hasta los contadores de fuera, tuve que arreglar todo lo que estaba roto, lo arreglé a golpe de calcetín. Y luego, pues seguimos el funcionamiento y desde hace año y medio estamos aquí sin agua y sin ninguna ayuda de ningún tipo. Desde 2008 no me pagan ni una peseta de sacar el agua sucia y ahora tengo que pagar, sacar el agua sucia y traerla nueva. Estaba trayendo el agua con cubas. Me prohibieron traer las cubas desde hace seis meses. Seis meses aquí la he traído con una furgoneta desde mi casa, con un bidón de 400 litros y una persona día y noche haciendo viajes. Con lo que cuestan esas horas, con lo que cuesta el gasoil y con lo que cuestan las dos cosas, unos 5.000 euros mensuales de gastos. Eso no hay quien lo aguante. Se han encargado también desde el propio ayuntamiento de ir diciendo a la gente que el camping estaba cerrado. Eso es falso. O sea, han mentido, han engañado, han atracado, han hecho todo lo que se le puede hacer peor a un empresario para que se vaya. Lo han conseguido, pero hasta cierto punto. O sea, yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos siempre que ellos paguen todo lo que deben, porque solo han dicho que Luis les debe 80.000 euros. Falso también. Porque es que ahora me reclaman facturas del otro, 28.000 euros de luz, que yo ya pagué. Porque yo pagué todo lo que me dijeron. Y sin embargo ahora, en esa deuda, ponen eso, más ponen cánones, más ponen todo lo que quieren, que no sé de dónde lo han sacado, porque yo tengo un pago de 3.500 euros al año. Nada más. Pues no sé de dónde se sacan esa deuda. Tendrán que decirlo. Que lo digan, a mí todavía no me lo han dicho. O sea, dime. En total, tú dices que has invertido aquí más, entre facturas anteriores, compras, has invertido más de un millón y medio de euros. ¿Cuánto calculas? O sea, esto que le vas a pedir al ayuntamiento, ¿cuánto calculas que el ayuntamiento te debe de todo? Bueno, pues me deben desde 2008 hasta hoy, pues una media de 2.000 euros al mes de sacar el agua sucia y del último año y medio, me deben, además de la de sacarla, la de traerla. Eso es mucho dinero. Es muchísimo más dinero del que yo les pueda deber nunca. Y lo que yo les debo es, desde el segundo año, no pagué las cuotas ni pagué nada ya, porque no me pagaban nada. Es verdad, yo no he pagado nada más. ¿Cuánto año, qué año estamos hablando? 2010. El año pasado les ingresé 8.000 euros, con lo cual 2011 y 2012 también estarían pagados, casi 2013. Pues les debo un año o dos, ¿vale? Pero es que ellos me deben desde 2008 todo y no les voy a pagar ni una. ¿Qué? ¿Has iniciado leacciones legales? ¿Cómo lo vas a reclamar? Bueno, pues ellos han iniciado el expediente de rescisión de contrato. Nosotros nos hemos defendido. Ahora lo tienen en el órgano consultivo. Va a seguir habiendo juicios uno detrás de otro. Ya les hemos reclamado en ese mismo juzgado daños y perjuicios por todo lo ocurrido. Y luego les reclamaremos, por estos cuatro o cinco años que faltan de concesión, daños y perjuicios también. Y ahora, pues eso, juicio tras juicio. No tenemos prisa. O sea, si quieren dejar al Cañi sin Campín pueden hacerlo. Pero que no le echen la culpa a Luis Soler. ¿Qué crees que ha pasado esto? ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? ¿Crees que era una cosa contra tu persona? ¿Querían cambiar? Pues no lo entiendo. O sea, es difícil de entender. Porque con este alcalde hemos hecho muchas cosas. No ha habido nunca ningún problema. Con la anterior ya no está. Y no entiendo por qué ahora todos esos líos. Todos esos líos lo entiendo por otra parte. No llevan intención de pasar cuentas. Porque si dos tienen un problema, solo tienen que sentarse y aclararlo. Tanto me debes, tanto te debo, libres. Eso es así de fácil. Yo estoy todos los días localizable. Solo me tienen que llamar. No, no te han llamado. No, no, por supuesto que no. Los medios mucho, por ahí mucho, pero a mí ni una palabra. En cuanto a los vecinos del camping, no sé si han entendido esta situación. ¿Cómo está la situación en cuanto a las familias que viven o no? Personas que viven aquí. Bueno, pues aquí viven dos familias y un chico que vive solo y mi hijo, que es el que vigila. Que también dicen que no hay vigilancia, que no hay nadie, que está todo perdido. Pues mi hijo vive aquí, está aquí y cada noche cierra la puerta y el primero que sale la abre. Y así. Y si hay algún problema, pues sale él y lo soluciona. Pero dentro de eso, yo hace un mes decidí no pagar más luz, no pagar más agua, no pagar más nada y dejar el camping. Dejarlo cerrado. Hace cuatro meses cerramos el restaurante porque no venía nadie y ahora hemos cerrado el camping entero. O sea, ahora mismo no tiene que ir al calle. Y no lo va a tener durante mucho tiempo si el ayuntamiento sigue en esa línea. En caso del órgano este que si decide a favor del ayuntamiento, sí que se cancelaría la gestión y ellos sí que volverían a sacarla. Es por lo que tenemos entendido. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Nosotros seguiremos recurriendo, iremos a la justicia ordinaria, iremos a donde haya que ir y los juzgados irán diciendo. Pero de momento las casas estarán aquí, el restaurante no se podrá abrir. Podrán tener la concesión, si eso el órgano consultivo lo dice así. Pero supongo que el órgano consultivo también dirá que cuando ellos tienen deuda, tienen la misma obligación que yo de pagar. Porque el restaurante es tuyo. Todo lo que hay dentro sí. Pero con la concesión sí que iría al restaurante, ¿no? Sí, va todo. La concesión es el camping, la depuradora, las piscinas. El año pasado ya no pudimos abrir las piscinas ni regar absolutamente nada porque no había agua. No teníamos agua. Llevamos todo el año sin agua, sin poder regar, sin poder tener nada. Y así está el camping. Más o menos está bien dentro de lo grave, pero después de un año y medio sin agua, pues lo normal es que esto fuera el secarral número uno de España. Y la concesión del agua es del ayuntamiento. O sea, que nadie se equivoque. En MotoGP yo le pedí a la confederación que diera una solución y conseguí que la confederación, que sí que se comportó bien, como debe, pues metió la bomba 150 metros más allá. A la semana de la MotoGP volvió a bajar la estanca, con lo cual vuelvo a quedarme sin agua. Y así no se puede estar aquí. Es imposible. Por mi parte, no sé si hay alguna otra cosa que me he olvidado preguntar. No, a lo mejor un poco comentarte lo que puede ocurrir si esto sigue así. O sea, tenemos el mejor paraje de Aragón, en la estanca. Lo están dejando morir. O sea, lo están destrozando ellos mismos. Hablan mucho de que la van a arreglar, las tirolinas, las no sé qué, las no sé cuántas cosas. Han hecho un parque ahí que está olvidado. Han puesto cuatro vallas y cuatro bancos y cuatro mesas que parecen del Ikea, que se van a romper en cuatro días, que algunas ya están rotas. Y eso del arreglo de la estanca lo veo yo lejos. Pero el camping es que lo necesita el Cañiz. Motorland necesita este camping. La gente que viene... Nosotros hemos estado dando aquí en World Series, en Superbike, en MotoGP lleno completo. ¿Dónde se va a meter esa gente? ¿Dónde van a estar? Si no hay más hoteles, si no hay más de nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿El pueblo más penoso de Teruel? Pues si estos políticos nos espejan, posiblemente lo seamos. Nosotros vamos a pedir todos esos daños y perjuicios, vamos a hacer lo que haya que hacer. Y dependerá de ellos que lleguemos a un acuerdo. Si ellos de verdad lo quieren solucionar, podremos. Yo no quiero hacerme rico con el ayuntamiento. Pero si se ponen así, sí que quiero mis derechos, sin ninguna duda. ¿Cuánto calculas que te debe? No sé si lo habéis calculado. Pues la deuda desde 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14 y 15. Siete años. ¿A cuánto? A 25.000 euros más o menos al año. Y luego ahora sumarle este año y medio que llevamos, que subirán otros 2.000 y pico euros más traer el agua cada mes. A 25.000 por siete años. Sí, sí. Pues perfecto. Por mi parte.